Ay maestra, esto está bien pesado, por favor no me castigue, no volveré a hablar si usted no quiere. No quiero escuchar quejas porque te agregaré peso extra. Maestra, ¿puedo salir yo también? Ya me cansé, esto está muy pesado y tengo mucha hambre. Tú no tienes permiso de moverte de esa esquina, ahí te quedarás hasta que yo te diga. Maestra, ¿puedo ir al baño? Por favor ya no aguanto más. Que tú no entiendes que estás castigada. Guacala maestra, Camila ya se hizo pipí. Aparte de mala alumna eres una cochina, te volverás a quedar a hacer limpieza. Camila, ¿dónde estabas? ¿Por qué otra vez llegas hasta esta hora? Aplausos Aplausos Aplausos